¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Guau Santiago y hoy les traigo un vídeo con la nueva actualización que ha salido hace unos minutos. Lo primero que muchos van a querer saber es que ya se han reseteado los puntos de arena, así que corran a jugar arena a todos esos pros que están en las públicas y así nos dejan en paz a nosotros. Pero ya en serio, ya está reseteado todo para que vuelvan y trajarden lo que más puedan. Como pueden ver, está un cubo que ha hecho un gran daño en Steamy Stacks. En esta zona de aquí pueden verlo en el mapa incluso. Y ya están a punto de tocarse estos dos cubos y ya saben qué van a hacer. Como pueden ver, aquí está todo destruido. También tenemos de nuevo esta capa para domesticar animales. Y al parecer, ahora son doradas algunas de estas aves y te dejan un loot dorado. También hay moradas. Y como pueden ver, también tenemos el Chucksplash de vuelta. Y tenemos un nuevo objeto que está ubicado en esta parte de aquí. Tenemos que comprarlo de salchicho. Estará ubicado en esta zona de aquí donde siempre está este camión de comida. Van a ver que se está pegando su bailecito precioso. Y aquí pueden ver que también vende el cañón. Ya que este no va a estar en las llamas nunca más. Entonces simplemente lo compramos. Y como pueden ver, aquí lo tenemos. Además de curarnos, nos va a dar velocidad. Y no solo nos cura el escudo, también nos cura la vida. Si pueden ver acá, nos cura ambos. Ahora sí vamos a hacerle la matación. Como pueden ver, si dura un montón de tiempo. Aún lo sigo teniendo. Vamos a ver hasta cuánto más o menos dura. Podríamos decir que tiene un poco menos de la duración de un pimiento. Y bueno, por ahora eso es lo nuevo de Fortnite. Más adelante vamos a ir encontrando más cosas nuevas. Espero les haya gustado el video. Si es así ya saben denle like, comenten, suscríbanse. Si son nuevos que me ayudan un montón. Soy Juan Santiago y nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.